¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para volverme tierna, voy a dejarte mi voz, guitarra compañera Pensando si me toca cantar la noche entera, cerca del amanecer voy a temblar tus cuerdas Me envuelvo en las bordonas, en la alma guitarrera, que va llorando mi amor en cada chacarera Llévame monte adentro, donde nació mi canto, así podrás comprender por qué te quiero tanto El día que me vaya para volverme tierna, voy a dejarte mi voz, guitarra compañera Buenas noches, Realicó Ahí va, qué lindo Muchísimas gracias por la invitación A la gente de la municipalidad que ha trabajado tanto Hablando hoy con Julio me decía, che, cortamos clavo hoy con el tiempo Estaban ahí dudando, pero bueno, miren la noche que salió Así que, feliz cumpleaños, Realicó Feliz aniversario Y contento por toda la gente que ha llegado Nosotros somos astillas de mismo palo Vamos a seguir una chacarrita más Hay lugar ahí para los bailarines Así que Y esto dice así Palmita, 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 palmita A ver Realicó Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vamos que esto es una fiesta Chacarela del monte, señores A ver Ahí va, lindo Chaco soy señor, grito montarás Vuelo de Manoca, tierra, virgen libertad Como atardecer, lágrimas de sal Vieja canovita, novia azul de Paraná Dura quebrachar, achero de ley Grito de la tierra, esperanza, duelo y fe Canta corazón, creo yo mi cantar Zambucay del alma, chacarela, chacqueñá Chaconeta, señores Manito, 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 manito Chaco montarás, crisol del ayer Toma criollo, gringo, sueño eterno No quiero ser Capullo de luz, eterno algodón Soy mano cortida, cosechero, soy señor Guitarra de miel, chacqueñá del alma, chacqueñá Chacqueñá del alma, devolveme el corazón Última chacarera y nos vamos, señores Palmita, 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 que esto es una fiesta, señores Mi guitarra triste, llora, si no canto chacqueñá, chacqueñá, cuando la acomba ya un bombo Hace desahogar la pena A arrepiqué del devuero Un grito se monta al viento Hostigando la distancia Presagiándolo al silencio La burdanza no sea chica A la orilla del árbol la gaza Grandeando la paisana De la noche enamorada Chacarera, chacarera Me abrazo la madrugada Toda la noche de parra Que no se entere mi amada Castigue Juancito Parra ese bombo Y no le demuestre flojera Porque adentro de ese tronco No hay encerrada soncera Si no cae duerme las coplas De los que al cielo se fueran Llora, llora mi guitarra La emoción brota afuera Me pone piel de gallina Mi lengua tartamudea Me corren dos lagrimones Será por vos, chacarera Siento olor a pan casero En el rancho de mi mamá Al recostarme en esta tierra A las seis de la mañana A la seguida al trabajo A las siete me levanta El sol me besa la frente Calavera se la aguanta ¿Dónde está J.P.? El cansancio no me apura El infierno de la sierra Para que alejar mi cuerpo Voy de nuevo A la fiesta chacarera, chacarera Me abrazo la madrugada Toda la noche de parra Que no se entere mi amada Muchas gracias Y Sergio Orellano Bienvenidos a los 115 años De Realicó Ellos son La Herradura Folclórica Entre los punas Esta flor de mi tierra en el sur Brillan sus ojos de sal Dueños de su plenitud Brillan sus ojos de sal Dueños de su plenitud Monte sediento, inmortal Primavera, aroma y flor Golpe de la chatenaz Sueños de algún achador Golpe de la chatenaz Sueños de algún achador Viendo que acaricien sus miles de voces serán Manos de un alambrador Que el frío va a soportar Manos de un alambrador Manos de un alambrador Manos de un alambrador Que el frío va a soportar Panteanos hoy Traigo en cantar Mi sangre, viento, tierra, monte y sal y trá Mi sangre, viento, tierra, monte y sal y trá Vieja escarcha invernal Pinta el paisaje de hoy Frío crudo al trabajar Duele el cuero sabañón Frío crudo al trabajar Duele el cuero sabañón Oeste de mi región Bendecido Tulanar Un puestero suspiró Y comienza a esquilar Un puestero suspiró Y comienza a esquilar Viejo río ancestral Que su luz ayer sembró Hoy cosecha oscuridad Seco arena al sangro Hoy cosecha oscuridad Seco arena al sangro Pampeano soy Traigo en cantar Mi sangre, viento, tierra, monte y sal y trá Mi sangre, viento, tierra, monte y sal y trá Un gatito para todos los bailarines Muy buenas noches a todos Ahí estamos Feliz cumpleaños A la pista bailarines Pensar que toda mi sombra Me va llevando, me va llevando Camino detrás del viento Como un olvido me va dejando Me voy sin saber a dónde Y a dónde el tiempo se esconde Te invito toda la tierra a pedo Acá estamos con mis compañeros Muchísimas gracias A Julito ahí A todos A todos los que organizaron Semejante fiesta A la señora intendenta Por tenernos en cuenta Siempre Muchísimas gracias A toda la gente Qué bonito se ve de acá arriba Dos chacareras Che Para todos los bailarines Es cortita Así que Lo vamos a ir diciendo Medio breve Muchísimas gracias Saludos a toda nuestra familia A todos nuestros amigos Que siempre nos acompañan A todos lados donde vamos Para todos ustedes Muchísimas gracias Che A ver la palpita de todo Che Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Y calita los hoy Feliz A donde iré no importa No intentes detenerme Total sabes de sobra Que en vano fue quererte Total sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Guardé una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Esto dice así Una mano Golpea la otra Las dos hacen palmas A ver todos los que estamos sentados Pa, 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 pa ¡Vamos, besito! Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste El fuego de tus manos Blancas como el azúcar Bebí los desengaños Probe las amarguras Bebí los desengaños Probe las amarguras La miel que vos me distes No estaba hecha de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Sigue la chacarera Eso es Eso es A esos bailarines A esas palmas Señora en las que estamos sentados Ahí va Adentro va De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado En la alcancía del tiempo El que se quedó de pie Poniéndole el pecho Flor obrera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las vías la luna Pensando tal vez Mi pago encuentre fortuna Mi voz desenchó Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Mi camino hacia el sol Para curar las heridas Seguridad Es ser Una herida soy Buscando el salario Maestro de pie Cuidando pichones blancos Que madurarán Iluminando mi palo Soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho de fía Guacho de fía Guamateguicio inventa Hambre y rebelión Fueron creciendo En mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampiao Voy a torcerle el destino Levántate cagón Que aquí canta Un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Muchísimas gracias Nos vamos Chau Fuerte el aplauso Salve En esas noches por mano gasta, cuando la luna se quiere machar Derroba los montes, ambitas de antaño, que viejos violineros solían tocar Derroba los montes, ambitas de antaño, que viejos violineros solían tocar Te juro, bongo, que si mañana con el regreso nos pagará Dios Bailarán los viejos sintiéndose changos, cuando a mi pago humilde le cante con vos Santita que traes cantares de ayer, centrando misquilas y arpa Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña no se hay de escapar Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña no se hay de escapar Sol mar, guitarra de medianoche Yo y tú, hermana de mi esperanza, yo y tú, hermana de mi esperanza, hoy voy, por algo soy caminante, canto de un tiempo de madrugada, canto de un tiempo de madrugada, ahora voy, andaré la huella, siguiendo una estrella, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar. Buenas noches. Perdón, buenas noches. Eso es, están dormidos, tienen frío, ¿qué les pasa? ¿Tienen ganas de bailar en un escondido los bailarines y las bailarinas? Vamos con un escondido nomás. Te prometiste tu corazón, Paraguay cuando te llevaré. Mi ranchito junto al fogón, siempre felices semo de ser. La perfumada flor del humilde chañear, en las tibias mañanas me invita a soñar. El viento nos traerá, como una bendición, arrullos de palomas por el callejón. Y los gallos de sol, entrando en el mistol, muy tiernas esperanzas, darán a mi amor. El viento nos traerá, como una bendición, arrullos de palomas por el callejón. Será un nido de amor, de amor, ternura y fe, canciones de mi tierra, yo te cantaré. A la mañana oirás el trino del zorzal, y la alegre calandria te saludará. La brisa llevará, cantares del ayer, murmullos del río dulce que te vio nacer. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a ver dos canciones que me pertenecen. Una chacarera primero que se llama A mi tierra, dedicada a la provincia de La Pampa y a sus habitantes. Espero que les guste. Mi tierra hay de caminar, junto a todos mis hermanos, quien me quiera acompañar puede llamarse Pampiano. Antigua senda, arranque, de amores y desencuentros, vidas y vueltas también, hasta encontrar el sendero. Sin olvidar que una vez, un río bañaba mis sueños, y al ser robado dejó, tanto llanto y desconsuelo. Viejo vestido, viejo vestido, viejo vestido, viejo vestido de un mar, y un bar congelado sin puerto. Hacia mi pampa ancestral, y renacen cada verso. En verso despertará una canción peregrina, dejando huella el pasar entre milongas bardinas. Entre vías que se van, pueblos que desaparecen, entrando a la Patagonia, mientras el desierto crece. Sin olvidar que una vez, un río bañaba mis sueños, y al ser robado dejó, tanto llanto y desconsuelo. Viejo vestido, viejo vestido, viejo vestido, viejo vestido de un mar, y un bar congelado sin puerto. Hacia mi pampa ancestral, y renacen cada verso.